Bueno, cada día nos enfrentamos con un montón de problemas, ¿no? Cuando no es una cosa es otra. Cuando no es la calima, es el coronavirus. Cuando no, va a ser otra historia, ¿no? Problemas en el trabajo, problemas económicos, problemas para resfrenar nuestra lengua cuando estamos enfadados y se nos patina, se nos va de más, problemas para controlar nuestras emociones, problemas con nuestra pareja, problemas con nuestros hijos cuando se ponen rebeldes. Y cuando estamos pasando por cualquier tipo de problema que pasemos, pues nos parece que es lo peor, ¿no? Lo peor que nos puede estar pasando es justo lo que nos está pasando en ese momento. La carta de los Efesios, que es donde vamos a estar estudiando hoy, la carta de los Efesios contiene temas súper agradables. En ella podemos leer bendiciones espirituales, podemos leer acerca de la gracia de Dios. ¿Y qué nos gusta esto, verdad? Nos encanta la gracia, nos encantan las bendiciones. Eso es una cosa que nos encanta. Nos encanta que nos digan, ánimo, lo mejor está por venir. Sigue estos pasos y Dios te va a bendecir. Dios derrama su gracia abundantemente sobre cada uno de nosotros. ¿Eso nos gusta o no nos gusta? ¿Nos gusta? ¿Están despiertos? ¿Nos gusta con la boca? ¿Sí o no? Nos gusta, ¿no? No somos masoquistas, nos gusta ser bendecidos, nos gusta la gracia de Dios. También esta carta nos habla acerca de la unidad entre los creyentes. Y qué bueno es estar unidos, ¿no? Qué bueno es poder reunirnos como después, que vamos como ahora, primeramente, a alimentarnos espiritualmente, pero después también vamos a compartir una comida. Qué bueno es poder reírnos, poder hablar, poder compartir, poder avanzar juntos. Pero de repente, al final de la carta de los Efesios, Pablo empieza a hablar acerca de un gran peligro. Una terrible batalla que cada creyente tiene que pelear. Y volvemos con los problemas, ¿no? Con lo bien que íbamos, hablando de la gracia, de las bendiciones, con lo bien que íbamos. ¿Me vas a hablar hoy también, domingo, acerca de problemas? Con los míos ya tengo bastantes, ¿no? Y pensando en los problemas cotidianos, pues muchas veces creemos que nuestro peor enemigo puede ser nuestro jefe, nuestro compañero de trabajo, el típico pesado. Todo el mundo tiene un compañero de trabajo que siempre es tremendo. La vecina que vive encima nuestra. Y resulta que llegamos al final de la carta de Efesios, y nos dice que nuestra batalla, la que tenemos que librar, no es contra ningún ser humano, sino que se trata de una batalla espiritual. Vamos a ir a Efesios, capítulo 6, de los versículos 10 al 20. Va a estar proyectado ahí, no sé si se ve bien. Y si no, pues también lo pueden seguir en sus Biblias. Efesios 6, del 10 al 20. Dice, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparado. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Se nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que significa no es contra los seres humanos, sino que dice aquí que es contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y sin embargo no son todo problemas, tampoco nos vamos a poner tan alarmistas. Pablo también nos da esperanza para poder enfrentar este acoso espiritual del que nos está hablando. Y Satanás es más potente que los humanos, por eso es esta batalla, porque él es más potente que nosotros. Pero Dios es más fuerte que Satanás. Y aunque él ya fue juzgado y fue sentenciado cuando Cristo murió y resucitó, él sigue teniendo poder. Y si le damos oportunidad, pues él va a llegar a influir y va a corromper nuestras vidas. Él no puede cambiar el hecho de que somos un pueblo redimido por Dios y el hecho de que ya Cristo pagó el precio por nosotros, pero sí el que lucha para que no haya unidad entre nosotros. Satanás odia el estilo de vida que Pablo describe en esta carta a los Efesios. Él odia que haya unidad entre nosotros. Él odia que haya crecimiento espiritual. Odia que seamos personas honestas. Odia que perdonemos y que pidamos perdón. Odia la pureza, la sumisión y el amor. Él odia todo esto y lucha con todas sus fuerzas para evitar que caminemos hacia la madurez. Porque a él le gusta que estemos inmaduros. Nos distrae constantemente con cosas como la pereza, con las ofensas. Cada vez parece que tenemos la piel más finita. Nos soplan y nos ofendemos por todo, por cualquier cosa, por cualquier comentario. Hasta dicho sin mala intención nos ofendemos. Y a él le encanta que nos ofendamos con cosas porque así estamos distraídos. También nos distrae con la avaricia, con problemas en el hogar y con nuestro egoísmo en todos los niveles. Y este tema que vamos a tratar hoy es de vital importancia. Porque si no aprendemos a resistir a Satanás, nuestra vida nunca va a ser transformada. El diablo es muy astuto. No se vayan a creer que es tonto. Él es muy astuto. Él sabe lo que hace. Y no nos ataca abiertamente. Hay veces que sí, pero normalmente no lo hace tan abiertamente. Aunque lo hace discretamente, disimuladamente, zorramente. Así que no nos demos mucha cuenta a escondidas. Y a cada uno lo hace según sus características personales, según las circunstancias que estén pasando. Y también según en el momento que te encuentres en tu vida. Por ejemplo, aparentemente podemos parecer personas súper íntegras y súper correctas. Que no andamos en vicios. Que respetamos a la gente. Que somos buenas personas, ¿no? Tratamos con respeto a los demás. Pero Satanás, por otro lado, a las horrugas, puede estar tentándonos a caer en el chisme. En el rencor. En la ambición. O la envidia. En las cosas que a lo mejor no se ven tan a simple vista. Como nos dice este texto que acabamos de leer. Esto es una batalla espiritual. Y tenemos que resistir al diablo. Pero, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se libra una batalla espiritual? Algunos creen que las batallas espirituales o guerras espirituales, como les llaman. Se libran, pues, vistiéndose de militares. Y empiezan a atar, a desatar y a declarar. Y a hacer una serie de rituales y de historias. Pero esto no lo encontramos en la Biblia. Esto no tiene base bíblica ninguna. La batalla espiritual se libra de otra manera. Y es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y este tema de la batalla espiritual es un poco delicado. Porque casi siempre nos vamos a los extremos, ¿no? Nos parece que no nos gusta quedarnos en el centro. Si no, nos vamos para un lado o para el otro. Está el extremo en el que algunos creyentes hablan más del diablo que de Dios. Todos viven aterrados, ¿no? Porque en todos lados está el diablo. Cuidado que el diablo está ahí. Cuidado que te va a saltar encima. Ven demonios por todas partes. El diablo está en la sopa. Todo es culpa del diablo. Todas las cosas que hacen son culpa del diablo. Y es verdad que el diablo es el tentador. Pero nosotros somos responsables de caer o no caer en la tentación que se nos presenta. Y otros se han ido al otro extremo de hacerle el vacío al diablo. O sea, no existe. Vamos a pensar que no existe. Vamos a actuar como que no está. Y así pues no nos va a molestar. Y esto lo que hace es el efecto contrario. Porque le hacemos ganar terreno. En cualquiera de los casos, en cualquiera de los dos extremos, es un error subestimar a nuestro enemigo. Y lo bueno es que junto con el recordatorio de que tenemos una batalla que librar, también se nos da recursos. Y se nos da la manera en que tenemos que utilizar esos recursos si queremos salir victoriosos. Y vamos a ir versículo por versículo. No lo voy a ir leyendo, pero en cada versículo vamos a ver un principio. En el versículo 10 vemos, en primer lugar, que Pablo dice que tenemos que fortalecernos. Tenemos que hacernos fuertes, pero no fuertes con nuestras propias fuerzas. Porque se nos dice mucho, tú puedes con todo, tú eres fuerte, tú eres valiente, tú de ti mismo vas a sacar para poder con todo. Nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos y no se dejen engañar con eso. Tenemos que hacernos fuertes en el poder de Dios. En su poder para poder resistir los ataques del enemigo. Y el arma más poderosa que utiliza el enemigo contra nosotros es el desaliento. Él nos quiere desanimados, nos quiere apáticos, porque así no le estorbamos para sus planes. O sea, una persona que le da igual todo, que está indiferente totalmente, al diablo no le está estorbando para nada. Él quiere arruinar nuestra confianza en Dios, porque él quiere evitar a toda costa que haya un avivamiento entre el pueblo de Dios. En primera de Pedro 5.8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. En el versículo 11 vemos que el diablo tiene varias estrategias para atacarnos. Y podríamos decir que básicamente tiene dos grandes estrategias. Por un lado están los ataques externos, que sería la persecución hacia la iglesia. En algunos países sí que la iglesia es perseguida, no pueden reunirse con libertad, no se puede hablar del evangelio y ese no es nuestro caso todavía. Pero aquí a lo mejor podemos sentir un poco de persecución social, ¿no? De que si dices algo, nombras a Dios o cualquier cosa, ya se ríen de ti, ay mira al cristianito, ay mira, te señalan, te juzgan, ¿no? Por ser cristiano. Ese sería un ataque externo. Y también por otro lado están los ataques internos. Pecados a los que dejamos entrar a la iglesia un montón de cosas que nos van a destruir desde dentro, a nivel individual, pero también a nivel de grupo. Pecados a los que no le damos importancia, pequeñas cositas que nosotros decimos, esto no es para tanto. O sea, tener envidia, decir un chisme, esas cosas no son para tanto. Pero sí son para tanto, porque al final se hacen grandes. Y también permitimos que entren a la iglesia algunas modas teológicas que nos desvían de la verdad, como es la teología de la prosperidad. El predicar que si tú vienes a Cristo todo te va a ir bien, que si tú le das al Señor 100, Él te va a dar 200. Esto es un falso evangelio, eso nos desvía totalmente de la verdad. Y entre estos dos ataques, los ataques externos y los internos. Los ataques externos nos causan daño, ¿no? Los cristianos que están siendo perseguidos, algunos mueren, otros son maltratados, otros tienen que estarse escondiendo. Pero normalmente, donde hay persecución, la iglesia crece más. En China, la iglesia está creciendo, pero una barbaridad. Donde hay persecución, parece que la gente se lo toma más en serio y crece más. Es en los ataques internos, donde Satanás, esa estrategia que tiene, se hace más efectiva. Él no tiene nada que hacer contra el pueblo de Dios, si el pueblo de Dios decide unirse y fortalecerse. En el versículo 12, vemos que no es una lucha física, es un conflicto espiritual contra una mafia espiritual. ¿Y la mafia qué es? La mafia es una organización clandestina de criminales que intentan conseguir el monopolio de sus actividades delictivas en la zona. Nuestra lucha no es contra los seres humanos. O sea, olvídate de tu jefe, de tu vecina, de tu primo, del compañero de trabajo. Olvídate de eso. Nuestra lucha es contra seres espirituales. Y aunque la mayor parte del tiempo nos la pasamos discutiendo con humanos, perdemos el foco en que el enemigo no es el humano, sino que es el diablo. Estamos centrados en lo que nos hacen, en lo que nos dicen, en cómo nos ofenden, en envidias, en chorradas. Y se nos olvida que nuestra lucha no es contra ellos, sino que va más allá de lo terrenal. Y esta lucha, esta batalla de la que estoy hablando, no es una batalla entre el bien y el mal, porque Cristo ya venció al mal. Jesús es soberano, pero hay algunos, estos demonios, Satanás, está intentando usurpar su lugar. Es una batalla que a pesar de que ya está derrotado, el enemigo sigue intentando ganar terreno. Quiere seguir intentando arrastrar almas, cuantas más, pues mejor para él, ¿no? La guerra ya está ganada. Las batallas son las que tenemos que seguir librando. Y no vamos a entrar ahora en jerarquías, porque esto es un estudio más largo. No vamos a entrar en quién son principados, quiénes son potestades. No vamos a entrar en eso. Sino que nos vamos a centrar en que todos estos seres que se nombran en ese versículo 12 son aliados de nuestro verdadero enemigo. Las regiones celestes o lugares celestiales, dependiendo de la versión que estén leyendo, se refieren al área del conflicto espiritual. Y todo este versículo es un recordatorio de que por muy firmes que estemos, no estamos exentos de los ataques de Satanás. Y aunque él no es omnipotente, ¿qué era omnipotente? Que todo lo puede. Él tampoco es omnipresente, ¿qué era eso? Que no está en todas partes. Y tampoco es omnisciente, ¿qué era eso? Que no lo sabe. Bueno, omnisciente es que todo lo sabe, pero Satanás no lo sabe todo. Pero está organizado de una manera que está alrededor de todo el mundo para lograr su gran propósito, que es derrotar al pueblo de Dios. En el versículo 13 ya entramos con la armadura. Y la predicación del día de hoy la he titulado Panoplia. A ver, digan conmigo, ¿panoplia? Panoplia. Es un poco raro, ¿no? Panoplia. ¿Qué significa panoplia? Panoplia es una palabra que viene del griego y significa armadura completa, completita, con todas las piezas. Quédense con esto. Armadura completa. Somos llamados a vestirnos con toda la armadura de Dios. Toda la panoplia. A ver, lo decimos otra vez. Toda la panoplia. Toda la panoplia de armas defensivas y ofensivas para poder resistir al enemigo. Panoplia hace el énfasis en que no podemos ponernos la armadura, las piezas que nos parecen y las que no nos parecen, pues las dejamos en casa. El casco no me lo pongo porque es que me da calor y se me aplasta el pelo y no se me ve la melena. Las sandalias no, porque es que me hacen ampollas, no me puedo poner las sandalias. La coraza tampoco, a veces me la dejo porque es que me pesa mucho y después me duele la espalda. Y la espada, a veces tampoco, ¿no? Porque es que me puedo cortar. O sea, a veces pretendemos ganar nuestras batallas llevando solo las partes de la armadura que a nosotros nos convienen, ¿no? Lo que consideremos necesario. Y si queremos permanecer firmes al final de la batalla, tenemos que utilizarla completa. Dios nos da la fuerza. Dios nos pone los recursos. Nos dice cómo utilizarlos. Y esa es su parte. Pero nuestra parte es que tenemos que tener la iniciativa de vestirnos con toda la armadura para permanecer firmes. Somos responsables de ponernos toda la armadura. Igual que en una obra de construcción, si un obrero tiene un accidente y no lleva puesto todos los equipos de protección individual que su empresa le ha dicho que por ley tiene que ponerse, si hay un accidente, él va a ser culpado de negligencia por no ponerse todos los recursos que tiene disponibles. Y nosotros también vamos a ser acusados de negligentes si no utilizamos todos los recursos que Dios nos ha dado para librar las batallas. El propósito de ponernos toda la panoplia es poder resistir al enemigo en el día malo, en los malos momentos, en la prueba, para que cuando se termine esta batalla aún permanezcamos firmes. Y si no nos colocamos la armadura completa, porque tenemos muchas excusas y nos gusta hacer lo que nos da la gana, hablando pronto, vamos a acabar destrozados, derrotados y por los suelos. O sea, alguna herida te vas a hacer, porque es normal, estás en una batalla. Algún raspón te vas a llevar para tu casa. Pero si no llevas la armadura completa, vas a acabar destrozadito, destrozado por completo. Y si cuando acabe todo, aún seguimos de pie, el enemigo va a ser expulsado del campo de batalla y nosotros tendremos la victoria. El resistir con éxito significa que hemos conseguido defender nuestra posición. Y a continuación ya empezamos a describir la armadura completa y detalladamente. Según los teólogos, hay dos motivos por los que Pablo usa esta imagen de la armadura. No sé ni qué, vale. Esa imagen de la armadura, no el primero, el segundo. Hay dos motivos por los que Pablo lo ilustra de esta manera. La primera es porque Pablo escribió esta carta desde la cárcel. O sea, se pegó la mitad de su vida en la cárcel. Y él estaba, pues en ese momento, estaría atado a un soldado romano mientras estaba a la espera de juicio. Lo estaba viendo y lo estaba describiendo, lo que estaba viendo. Y otros teólogos dicen que probablemente Pablo se estaba refiriendo a un texto en Isaías que describe al rey mesiánico, a un dios guerrero. Y en ese pasaje de Isaías, pues, describe toda la armadura que lleva el dios guerrero. Y hay otro dato interesante que vamos a ir viendo. Y es que el orden en el que Pablo va describiendo las piezas de la armadura, pues, no están puestas así porque sí. O sea, no está puesto al voleo. Sino que es el orden exacto en el que el soldado romano se iba a ir colocando su armadura. Cada pieza que forma parte de este uniforme militar de la época, también se puede aplicar a un aspecto de la vida cristiana. En la lista se incluyen seis piezas. Seis piezas de la armadura. Pablo compara las seis primeras con lo que es la armadura de un soldado romano. Y al final agrega una séptima, que es la oración. En el versículo 14 vemos la primera pieza. La primera pieza es el cinturón de la verdad. Cuando el soldado comenzaba a vestirse, lo primero que se ponía era el cinturón. Parece un poco raro, ¿no? Porque nosotros es lo último que nos ponemos. Te pones todo y al final ya, después de los zapatos y todo, porque si no te vas a agachar y te clavas el cinto. Nosotros nos ponemos el cinturón lo último. Pero los soldados romanos se lo ponían lo primero. El cinto se ajustaba bien a la ropa, porque lo que llevaban era una túnica. Era lo que llevaban debajo. Entonces se ajustaban bien ese cinturón, porque como no llevaban ni pantalones ni camisetas, ese traje se podía quedar volando, ¿no? Y se enganchaba con cualquier cosa. Entonces se lo ponían para ajustarlo. Y tenía que estar bien ajustada al cuerpo para eso, para poderse mover sin impedimento. Y este cinturón también le permitía al soldado pues cargar su espada. Y seguramente también otras piezas de la armadura se enganchaban a este mismo cinturón. Cuando nosotros nos ajustamos el cinturón de la verdad en nuestra vida, significa que estamos ajustándonos a la palabra de Dios. Y no solamente la estamos leyendo para tener un conocimiento teórico, sino que vivimos la verdad que encontramos en ella. El diablo va a intentar siempre engañarnos con sus mentiras. Para que fallemos, para que dudemos, para que comprometamos nuestra identidad como hijos de Dios. Debemos permanecer firmes en la verdad de que somos hijos de Dios, transformados por Él y salvados de la muerte eterna. Esto tenemos que tenerlo grabado a fuego. ¿Por qué? Porque Satanás es mentiroso y padre de toda mentira. Y esto lo vemos en Juan 8.44 que dice que Satanás siempre ha odiado la verdad. Porque en Él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza. Porque es mentiroso y el padre de mentiras. Y por otro lado tenemos a Jesús que es la verdad. Como cristianos tenemos que aferrarnos a esta verdad. Tenemos que andar en integridad. Necesitamos creer la verdad para no creer en las mentiras del diablo. Y no podemos esperar que Satanás huya de nosotros sin primero establecer quién es la verdad. Porque si no creemos en ninguna verdad, ¿cómo sabemos lo que es mentira? Tenemos que establecer que Jesús es la verdad. Su palabra es verdad. Y si nosotros queremos andar en la verdad, pues vamos a tener que ser íntegros y fieles y caminar en santidad. La segunda pieza. La segunda pieza es la coraza de justicia. La coraza protegía el pecho del soldado romano. Lo protegía de los ataques del enemigo. Y también pues protegía lo que eran todos los órganos vitales, en especial el corazón. Y de la misma manera en que esta coraza cubría el corazón del soldado, vivir de una manera justa protege nuestro corazón. Contra los ataques del diablo. En el pensamiento hebreo, el corazón es el centro del ser humano. El sitio de la mente, la voluntad y las emociones. Significa todo eso. Cuando se nos habla del corazón, significa todo eso. Y si salimos a la batalla sin ponernos la coraza, porque pesa demasiado, porque nos da calor, pues Satanás puede engañarnos para que nos sintamos indignos en la presencia de Dios. O arrastrarnos también por el sentimiento de culpa. Ah, porque tú eres esto, tú has hecho esto, mira qué vergüenza que eres. Tú dices que tú eres un hijo de Dios. Satanás va a utilizar todas esas cosas. Muy común que Satanás usa para derrotarnos. Pensamos, Dios está lejos de mí. Soy un fracasado. Dios no tiene interés ninguno en mi vida. Y debemos recordar cuál es el fundamento de nuestra justicia. No es que seamos justos por nosotros mismos, sino que hemos sido justificados por Jesús y estamos cubiertos por esa justicia. Él pagó nuestro precio con su muerte. Él pagó nuestro precio. Pagó por nuestro pecado. Y ahora nosotros estamos otra vez en la relación correcta con Dios. Y por eso es que tenemos que practicar la justicia. Vivir de una manera justa, obedeciendo a Dios. Tiene que ver con lo que somos en Cristo y con nuestra manera de vivir. La tercera pieza es el calzado de la paz. Según la versión, dice calzado de la paz o dice sandalias. Y dice que en aquella época se utilizaban sandalias. Hoy pensamos en un calzado de un soldado y pensamos en una bota. A nadie se le ocurriría hoy en día ponerse una sandalia para ir al campo de batalla. Pero eso era lo que había en aquella época. Ellos utilizaban estas sandalias que eran de cuero. Iban con unas tiras amarradas a las piernas. Y en la suela tenían incrustados unos clavos para darle un mayor agarre. Con ellas protegían sus pies para no ir descalzo. Y pues también mantenían mejor el equilibrio en aquellas zonas que el terreno no estaba tan plano. En zonas donde había piedras. Y también pues pisaba con seguridad y podía moverse de una manera más rápido. El calzado significa varias cosas. Por un lado significa estabilidad. La estabilidad que encontramos en el evangelio. Y la paz que nos produce para poder estar en la batalla. Por un lado tenemos la paz con Dios. Y por otro lado la paz de Dios. Tenemos que hacer una diferencia. La paz con Dios la recibimos cuando aceptamos a Cristo por medio de la fe. La paz con Dios. Y luego la paz de Dios es la paz que recibimos cuando confiamos en Él. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y hay cristianos que quizás tienen la paz con Dios. Porque lo han aceptado como el salvador de sus vidas. Pero quizás no han llegado a ese punto de descansar completamente. Y no tienen la paz de Dios. Y es lo que tenemos que buscarlo. Si no tenemos la paz con Dios. Pero no tenemos la paz de Dios. Tenemos que buscarla. Y si ni siquiera tenemos la paz con Dios. Tenemos que buscarla. Porque si no, no vamos a vivir en paz. La paz del mundo se centra en las circunstancias. La paz del mundo depende de esas circunstancias. Y tenemos que preguntarnos. ¿De dónde proviene mi paz? ¿De dónde proviene mi seguridad? ¿Proviene de las circunstancias? ¿Proviene de mí mismo? ¿O proviene de Jesús? Otra cosa que significa el calzado. Es que tenemos que estar preparados para anunciar el evangelio. Porque el evangelio, anunciar el evangelio destruye los propósitos de Satanás. Su dominio sobre los no creyentes se ve amenazado. Porque si los que no son creyentes escuchan el evangelio de la paz y lo creen, Satanás está perdido. Porque esas personas van a ser regeneradas y van a ser liberadas. Y eso es lo que menos le interesa. A él lo que menos le interesa es que le ganemos terreno. La cuarta pieza es el escudo de la fe. El ejército romano empleaba dos tipos de escudo. Uno pequeño y redondito, que es el que vemos en casi todas las películas. Y luego estaba otro que era más alargado, más rectangular. Medía como unos 75 centímetros de ancho y unos 20 de ancho. Estaba hecho de madera. Y luego estaba forrado con lino y con piel para poder absorber todas las flechas que el enemigo mandaba. Y no solamente las flechas normales, sino las flechas que venían encendidas con fuego. Además el escudo tenía como unos ganchos por los lados que permitían que los soldados los pudieran enganchar unos a otros. Y así podían avanzar todos juntos hacia el frente, bien protegidos. Y esto nos habla de que no estamos solos en esta batalla. Igual que en la ilustración de la carrera de la fe, cuando decían que estamos corriendo con otros. No compitiendo entre nosotros, pero estamos corriendo. Y los que ya la han corrido están en las gradas viéndonos. Esto también es una ilustración de que no estamos solos en la batalla. Que podemos avanzar juntos, levantando el escudo de la fe, enganchándonos unos con otros. Podemos avanzar mejor. Y aquí Pablo no solamente está diciendo, pónganse el escudo, sino que nos dice para qué es que lo vamos a usar. Levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Y qué son estas flechas encendidas? ¿Qué son estos dardos? ¿A qué se está refiriendo? Estas flechas son, pues, las tentaciones que quieren provocarnos. Son la rebeldía, los pecados sexuales, la avaricia, la crítica, la ira. Pero también hay otros dardos que a veces no los vemos venir tanto. Y son el desánimo, la depresión, la ansiedad, el dudar del poder de Dios, de su amor, de su bondad. Y también vienen dardos de amargura y de miedo, de resentimiento debido a todo esto. El propósito de este escudo es que lo podamos levantar. Porque si te lo quedas por un ladito o te lo pones por detrás, es absurdo. El propósito del escudo es que lo podamos levantar para que estas flechas no lleguen a nuestro corazón. El enemigo nos conoce, él hace su trabajo, él conoce el terreno con el que está trabajando. Y sabe que dardo es el que va a destrozarnos. Así que para levantar, defendernos de estos dardos, tenemos que levantar la fe, el escudo de la fe. Depender del Señor en estos momentos de ataque. Y no es el escudo de la creencia, es el escudo de qué? De la fe, no de la creencia. Porque conocer la verdad no es suficiente. Es el escudo de la fe. Porque la fe es conocer, pero también es experimentar al verdadero Dios. La fe es actuar de acuerdo a esa creencia que decimos tener. Y no solamente es la creencia en sí. Con el escudo de la fe podemos apagar todas las flechas que nos dispara el enemigo. Y tenemos que tener cuidado porque las flechas pueden venir de cualquier lugar. Tenemos que estar alerta para poder defendernos con ese escudo, poniéndonos, poniéndolo justo en el momento que se necesita, en el lugar que se necesita. La quinta pieza. La quinta pieza es el casco o yelmo de la salvación. El casco romano comenzó haciéndose de una manera muy sencilla. Pero después con el tiempo empezaron a añadirle cosas, a añadirle adornos. Y cada vez era más costoso y más pesado. Se hacía de bronce o de hierro, dependiendo. Y luego por dentro se forraba de espuma o de fieltro para que fuera un poco más cómodo para la cabeza. Y solamente con un hacha o con un martillo es que tú podías llegar a hacerle daño en la cabeza a un soldado. El casco y la espada son las dos últimas piezas que un soldado se pone cuando tiene que salir a la batalla. El tener la cabeza protegida por el casco, pues, daba la sensación de seguridad. Entonces, el casco de la salvación se refiere a la seguridad que experimentamos en el presente, que experimentamos hoy hacia los ataques que nos hace el diablo. Y también la seguridad que experimentamos hacia el futuro, la esperanza de salvación. En Primera de Tesalonicense 5.8 dice, Pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. La seguridad de ser hijo de Dios, de ser coheredero con Cristo, y de estar sellados por el Espíritu, es lo que nos da seguridad. El que duda de la salvación, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? Ay, yo un día me arrepentí, pero yo ya no sé si soy salvo, o no sé si soy salvo o no soy salvo. Eso nos hace vulnerables. Nos hace vulnerables ante los ataques de nuestro enemigo, porque no tenemos la firmeza y la estabilidad que hace falta para estar firmes en ese momento crítico. El casco protege la cabeza, y nuestra mente debe estar llena de esa seguridad de la salvación. Tenemos que tener en cuenta este versículo siempre, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esa es nuestra realidad, y ese es nuestro propósito. No permitamos que el diablo nos lleve con dudas acerca de nuestra salvación. Somos salvos por la fe en Cristo, y nadie nos puede arrebatar esa salvación. La sexta pieza. La sexta pieza es la espada del espíritu. Un soldado no podía salir al campo de batalla sin tener una espada, porque es la única arma ofensiva. Todas las demás son defensivas, pero esa es ofensiva. Con las otras piezas de la armadura nos protegemos, pero con la espada del espíritu atacamos. Cuando Satanás tentó a Jesús, Jesús sacó su espada y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Para usarla tenemos que conocer la palabra de Dios. Se nos dice que es la espada, ¿de quién? Del espíritu. La espada del espíritu. Porque el espíritu es la fuente de la espada, y la espada aquí se identifica como la palabra de Dios. Combatimos los malos pensamientos, las dudas, las enseñanzas falsas, llenando nuestra mente con el mensaje de la Biblia, con la palabra. El diablo va a intentar engañarnos siempre, pero si nosotros conocemos bien la palabra de Dios, vamos a poder afirmarnos en la verdad. La palabra de Dios es la espada del espíritu, porque el Espíritu Santo es el que va a traer a nuestra mente esos pasajes que ya hemos leído. Pero cuando estemos en la prueba, si no hemos leído la Biblia, no va a venir a nosotros ningún pasaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes una espada y no la usas, no te sirve de nada. Como el que tiene un primo en América, ¿no? No sirve de nada. Si tú tienes una Biblia y tú no la lees, y tú no la memorizas, pues no te sirve de nada. La palabra de Dios, memorizada, creída y obedecida, es nuestra mejor arma ofensiva. Como dice Hebreos 4.12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y armados de esta espada, vamos a poder disipar dudas y podemos herir de muerte a las tentaciones. La última, la última arma, como les dije antes, no es una pieza de la armadura, pero es esencial. Sería la séptima pieza y es la oración, que es esencial para poder librar la batalla. Tiene que acompañar a todas las demás. Si tú te pones tu armadura completita, pero no la acompañas de oración, es como si estuviera más o menos desnudo, ¿no? El soldado se prepara para la batalla, se fortalece y recibe órdenes a través de la oración. Al igual que el soldado espera instrucciones de su comandante, nuestra comunicación con Dios debe ser constante para fortalecernos, para recibir sus órdenes, saber cuál es su estrategia y saber qué es lo que tenemos que hacer. Necesitamos de nuevo, como dice la Reina Valera. ¿De nuevo qué es? ¿Alguien sabe qué es de nuevo? Claridad, valentía, ¿no? Es lo que necesitamos. Por medio de la oración vamos a hallar fortaleza, apoyo y sabiduría para poder vestirnos con toda esta armadura espiritual. Y aún con todos los preparativos, si no nos oramos y no llevamos esta pieza imprescindible, no tenemos nada que hacer. Y no solo debemos orar por nosotros mismos, que siempre nos acordamos cuando oramos, nos acordamos mucho de nosotros mismos. No, Señor, bendíceme, cuídame, sáname, todo para mí. No solamente debemos orar por nosotros mismos, sino que tenemos que orar por las luchas y dificultades de nuestros hermanos. Si vemos que algún hermano está luchando con algún pecado, está por momentos de duda, está pasando por sufrimiento, por persecución, tenemos que apoyarle con nuestras oraciones y animarle. Porque, como dije antes, esta no es una batalla que se gana en solitario. Habiendo hablado y visto ya cada pieza de la armadura y lo que significa, analicemos nuestra vida. ¿Llevamos puesta toda la armadura? ¿Llevamos puesta toda la panoplia? ¿O salimos medio desnudos al campo de batalla? ¿Nos ponemos solo las piezas que nos convienen? ¿O nos la ponemos completa? No podemos borrar el hecho de que tenemos que enfrentarnos a esta batalla espiritual. O sea, eso no nos lo va a quitar nadie. Que tenemos que enfrentarnos, tenemos que enfrentarnos. Eso, por más que te digan ven a Cristo y se van a acabar tus problemas, de eso nada. Las batallas espirituales las vas a tener que librar sí o sí. Pero si quieres vencer, vas a tener que ponerte toda la armadura. Vas a tener que pasar tiempo en oración, tiempo estudiando su palabra y vas a tener también que permanecer alerta para vencer a los ataques del enemigo. Y a pesar de la clase de ataque que el enemigo utilice, como puede ser la tentación, ataques físicos, doctrinas falsas, pensamientos impropios, acusaciones, cuando uno se mantiene firme empleando todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, la Biblia nos promete varias cosas. Nos promete primeramente que el diablo huirá. En Santiago 4.7 dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. La Biblia también nos promete otra cosa y es que Dios estará cerca. Como dice Santiago 4.8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dios va a estar con nosotros en medio de la batalla. O sea, no es que nos vaya a dejar solos. Él va a estar con nosotros. Y los pasajes bíblicos nos van a ayudar mucho a esto, a recordar quién es Dios, quiénes somos nosotros y que Él está contra nosotros. David, cuanto más, cuanto más peor, cuanto más peor, no, cuanto peor lo pasaba, parecía que Dios estaba más con él. Los salmos que escribió David cuando estaba escondido, huyendo de Saúl porque quería matarlo, esos salmos parece que revelan más cercanía con Dios, más intimidad con Dios que en cualquier otro momento de su vida cuando parecía que todo le iba bien. Y la otra cosa que nos promete la Biblia es que Dios va a exaltar a creyentes a su debido tiempo. Y de esto tenemos el ejemplo a José. José, sus hermanos lo vendieron como esclavo porque le tenían mucha envidia. Le hicieron creer a su padre que unos animales lo habían matado. Fue encarcelado cuando fue llevado a Egipto como esclavo y fue encarcelado injustamente. Y lejos de encontrar a una persona que estaba amargada, desanimada, decepcionada con Dios, enfadada con Él porque, oye, yo intento hacer todas las cosas bien y Dios, Tú permites todo esto. Lejos de encontrar a una persona amargada, encontramos que José se mantuvo íntegro y su corazón estaba firme y puesta su confianza en Dios. Y unos años más tarde, unos cuantos buenos, más tarde, vemos como Dios cumplió su promesa y lo levantó como gobernador de Egipto. Pasaron años, pero Dios lo exaltó. Por lo tanto, los animo a permanecer firmes, a utilizar todos los recursos que Dios nos da para ganar la batalla, que no seamos negligentes de, ay, no, esto me da pereza ponérmelo o esto no me hace tanta gracia. Que podamos utilizar todos los recursos que Dios nos da para poder hacerle frente al enemigo. Y tengamos siempre presente que nuestra lucha no está contra las personas. No se distraigan peleando con las personas. Nuestra lucha es espiritual. Así que no salgan sin su armadura. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque podemos estar aquí en tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos hablas siempre, Señor, y nos enseñas a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder ponernos toda la armadura, Señor. Toda completa. Cada pieza, Señor, es necesaria para poder librar la batalla, Señor. Te pido que nos ayudes a que no nos olvidemos de ninguna, Señor. Que nos ayudes a estar alerta, Señor. Que nos ayudes a tener bien presente quien es nuestro enemigo. No para obsesionarnos con él, Señor, sino para poder estar alerta. Y, Señor, ayúdanos a no olvidarnos nunca de que tú siempre estás con nosotros, Señor. Que tú no nos abandonas y que además tenemos una familia de la fe, Señor, con la cual podemos avanzar todos juntos, Señor, y poder librar esta batalla mejor. Te damos las gracias por este tiempo. Gracias por las personas que están aquí en el día de hoy, Señor. Y gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.